bueno lo prometido es deuda, aca le tengo el bike check de mi scott bueno empecemos hablando por los frenos, son unos frenos Logan hidráulicos tengo un timón o manubrio gw esta es mi luz que utilizo para los nocturnos, una solar store de 1000 mullins, tiene 2 leds tengo una suspensión SunTurk Raidon es de aire, tiene control de rebote, bloqueo, por aca se le echa el aire ella viene 100 mm, pero yo la expandí a 150 mm, si quieren ver como se hace este aumento de recorrido comentalo en la caja en los comentarios, tengo un guardabarro hecho por mi amigo Daniel muy bueno, resistente, con el loguito del canal, Daniel si estas viendo este video gracias tengo unas llantas 27.5 mm maxis, adelante tengo Minion DHF 27.5 mm, 250 mm adelante super teki y DH casing, es la carcasa maxi y atrás tengo Minion DHR2 27.5 mm, 2.40 mm, no le he intentado meterle 250 mm atrás pero creo que si, que si daría el espacio acá todavía ven esa luz, todavía hay espacio para meterle y el marco que yo tengo es un Raven, GW Raven, estas son unas calcas que yo le monté como GW1 me patrocina, me gustó esas calcas y se las coloqué, pronto le voy a hacer unas calcas a la bici que le va a dar un cambio total, aquí tengo mi calca del PAE, BIPART PAE tengo un sillín GW1 SATLE, tubo GW, mi luz trasera está descargada ahorita, tipo F1 muchos me preguntan por mi relación, tengo unas bielas monoplato Sunrace de 32 dientes con una Apache 11.40 de 8 velocidades, este tensor que ven acá es un tensor de ruta pata larga me ha servido muy bien, es el primer tensor que le coloque a la bici quizás a futuro le consiga uno de MTB con bloqueo, pero este me ha ido súper bien 32, 11 x 40, 8 velocidades, que más, que más, que más, que más, tengo una espiga GW de 50 milímetros con tapaneco, me da muy bien, corta, muy buena shifter de 8 velocidades, Shimano tengo unos pedales que ya casi me cumplió la vida total de ellos la verdad me duraron bastante, no me quejo de ellos son muy económicos, me costaron como 25 mil pesos tiene excelente agarre, excelente agarre y de verdad que me gustaron mucho en disco tengo unos de 160 milímetros adelante y atrás con aguja mis manzanas son GW si la ven por ahí GW y creo que eso sería todo mis puños son unos puños sencillos pero con bloqueo con lock, bloqueo son demasiado buenos, se los recomiendo no se deslizan, ni con lluvia, ni con nada bueno, espero que les haya gustado el video como muchos me preguntaron hicieran un bike check de mi bicicleta acá se los traigo si te gusto dame un like suscríbete y nos vemos en un nuevo video ¡Gracias!